En las navidades, siempre una sonrisa, un par de tu alegría, viene un año nuevo. Vive la emoción de tus propios sueños, siente la armonía y magia de una canción. Críete, diviértete, es la fiesta de tu corazón, es Telecultura. De la cultura pura diversión para toda la familia. Es un corazón que late de alegría, es Telecultura, televisión, Telecultura, máxima diversión.